La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Odin Far Wanderer, grant me wisdom, courage, and victory Valkyries Now the web is woven and weapons rendered And all lands will be hurt with warrior's blood The Valkyries Odin Farwanderer Grand The Wisdom Courage And Victory The Valkyries 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 y las armas se mueren y las armas se mueren y todas las armas se mueren con la sangre del guerrero el gobierno de la cárcel With wisdom, courage, and victory The Valkyries The Valkyries